Dos... ¡Uno! ¡Está siempre más, muchachos! ¡Ariña! ¡Ariña, muchachos! ¡Goodens más, García! Otro es... Hernán García, ideal mental, pero la ciudad fenomeno. ¡Felicitaciones, una bomba! ¡Se viste en el viento! ¡Lo vamos a llamar! Bueno, Hernán García, otra vez. En la manifestación Leandro Abarro, esta maratón, otra vez en el primer puesto. Bueno, la verdad, muy contento, muy feliz por estar nuevamente acá, compartir esta hermosa carrera. Otra carrera con Marco, que es un fenómeno. Bueno, es un monstruo este chico. ¡Qué dupla! ¡Lástima! Lástima que bueno, por ahí algunos no se fijan tanto, pero este chico va a ser el próximo mío. Así que bueno, muy contento, muy feliz por todo esto. Y bueno, como había llegado el año pasado, más de... Entonces, hace tres meses que me vengo entrenando para esta carrera, exclusivamente para esto. Así que bueno, por suerte se dio su fútbol. Marquito, ¿cabias? ¿Mán carrera? No, la carrera con lo mal y un orgullo correr siempre, porque un pibe que nunca se va por vencido. Yo lo demonté. Creo que tantos problemas que le pasó, él salió adelante siempre, trató de correr, trató de lucharlo. Con el objetivo de seguir corriendo. Hoy se lo merece el triunfo, muy bien ganado. Es un grande, un ídolo. ¿Y un amigo? ¿Colaborá esta causa acá en Tarjamino también, no? Sí, la verdad que acá siempre, cuando se hace esta, ya ve una clásica, junto con la de la Mercedes. No es por demedicir otra carrera, pero bueno, ya ve una clásica y bueno, todos queremos compartir esta carrera. Sí, sí, la verdad que muy lindo circuito, medio duro ver una subida, pero no, no, muy lindo, la verdad que muy lindo recorrido. Y es como él, siempre compitiendo dos puntos. No importa el triunfo, sino el objetivo, siempre que se lleve el triunfo, el de Pergamino, ¿no? Me parece que estoy muy contento con lo de eso. No importa el triunfo, siempre que se lleve el triunfo, siempre que se lleve el triunfo, siempre que se lleve el triunfo.